Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En los últimos años, Huawei ha sufrido bastante por estar en medio de la guerra política o la geopolítica entre China y Estados Unidos. La empresa se ha visto arrastrada en la lucha entre estos dos gigantes y, aparte de tener la condición de ser el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones en el mundo. En últimos días, Estados Unidos ha culpado a Huawei por espiar los misiles de Estados Unidos y los datos militares a través de sus equipos de red. De acuerdo a Reuters, el gobierno de Estados Unidos está investigando a Huawei por las preocupaciones de que las torres de red podrían capturar información confidencial de bases militares, silos de misiles y luego pasar esta información al gobierno chino. Se menciona que esta información confidencial podría estar relacionada con ejercicios militares y el estado de preparación de las bases y el personal a través de equipos de red, dijo una fuente a Reuters, mientras permanecía en el anonimato. En el juego de culpas actuales es la última incorporación a esta serie de declaraciones y prohibiciones que comenzaron después de la lista de entidades en 2019. Esta lista restringe a Huawei para hacer negocios con cualquier empresa norteamericana o comprar tecnología relacionada a los mercados de Estados Unidos. Actualmente no se han hecho declaraciones oficiales sobre este asunto por parte de Estados Unidos, de cómo es el cómo Huawei obtiene toda esta información. Por otro lado, hay un comentario del Departamento de Comercio de Estados Unidos que dice proteger la seguridad de los estadounidenses contra la recopilación de información maligna que es vital para proteger su economía y seguridad nacional. Huawei, por supuesto, siempre ha negado cualquier acusación, acoso a sus clientes o amenazas a la seguridad nacional de cualquier país. Después de casi dos años del lanzamiento de los Huawei Freeboots Pro 2020, ha llegado el momento de conocer la segunda generación de estos audífonos 2WS True Wireless más avanzados de Huawei. Los Freeboots Pro 2 superan con crece los increíbles resultados que se han logrado en la primera generación, pero que además integran elementos que los melómanos están esperando. Si bien los Huawei Freeboots Pro tienen un diseño y medidas casi calculadas de primera generación, una de las principales diferencias es que los Huawei Freeboots Pro estrenan un nuevo color llamado Silver Blue, que se aleja de los tradicionales colores blanco y negro que encontramos en la mayoría de modelos TWS de gama Premium. Una de las funciones mejor valoradas en los audífonos TWS es la cancelación de ruido activa, razón porque los Freeboots Pro 2 son los primeros audífonos de su tipo en la industria en utilizar el sistema ANC, la cancelación de ruido activa, con triple micrófono, lo que permite identificar y cancelar mejor el sonido exterior. Para tener una mejor referencia, los Freeboots Pro ya ofrecien un excelente ANC y solo empleaban dos micrófonos. Con este nuevo sistema, los Freeboots Pro 2 pueden alcanzar una cancelación de ruido máxima de hasta 47 decibelios, lo que se traduce en una mejora del 15% en comparación con la generación anterior. Esta nueva generación también mantiene los diferentes modos de cancelación de ruido, ultra, general y acogedor, las cuales se pueden alternar mediante el control por gestos, o desde la aplicación Huawei IA Live, así como también activar la función para que el modo de cancelación de ruido cambie automáticamente, con base en el ruido ambiente. De esta manera el ajuste se hará dependiendo si estamos en el transporte público o trabajando en la oficina. Pero una de las mejoras que se han implementado en los Freeboots Pro es que ahora existe un modo de cancelación de ruido especial que se activa automáticamente cuando viajas en avión, por lo que la cancelación de ruido es aún mejor para la experiencia de escuchar música, ver películas y series sea simplemente impresionante. Una característica perfeccionada para esta nueva generación es la integración del códec LDAC, el cual permite escuchar música Hi-Fi con conexión Bluetooth a una transmisión de 990 kilobytes por segundo, por lo que podrás disfrutar de música en streaming, Hi-Res Audio y aprovechar el nuevo sistema acústico desarrollado entre Huawei y la firma de audio profesional de Vialet, para que tu experiencia de escucha se eleve a otro nivel. Las mejoras en cancelación de ruido no se aplican únicamente a la reproducción de música. Los Freeboots Pro 2 estrenan una tecnología bautizada como llamadas claras, que utilizan un sistema híbrido de cancelación de ruido utilizando cuatro micrófonos, junto con un algoritmo exclusivo de cancelación de ruido de red neuronal profunda DNN. La cereza en el pastel de estos Huawei Freeboots Pro 2 es que a diferencia de la generación anterior, esta integra protección IP54, lo que significa que son resistentes a salpicaduras, por lo que se pueden usar para hacer ejercicio sin que el sudor afecte su rendimiento, así como también ocuparlos en exteriores bajo la lluvia. A partir del 28 de julio estarán disponibles en las tiendas en línea Huawei, en las Huawei Experience Store y en Mercado Libre a partir de 3,999 pesos mexicanos o algo así como un poco menos de 200 dólares. Para más información consulta la descripción de este video. Huawei está a punto de concluir la actualización a EMUI 12. Por favor te pido que pongas mucha atención a lo que te voy a explicar. Aún no sabemos si el 27 de julio Huawei notificará que HarmonyOS 3.0 será global. Si esto no es así, obviamente para el resto del mundo se denominará o tendrá la nomenclatura de MUI 13. A lo que muchos me han preguntado de por qué MUI 12 está basado en Android 10 y esta es una versión anterior de Android. Huawei no puede ocupar otra versión de Android porque esto podría provocar una afectación en los dispositivos que sí fueron certificados con los Google Mobile Service. Huawei lo que está buscando es que haya compatibilidad y que sus smartphones actualicen a EMUI 12 pero no pierdan funcionalidades ni pierdan o haya conflicto con los Google Mobile Service y las aplicaciones que hagan uso de ellas. La compañía se ha abstenido de atraer una nueva versión de Android. Incluso pudiera hacer que ocupara Android de código abierto. Lo que se ha filtrado hasta hoy es que HarmonyOS 3.0 tiene código de Android 12 y se ha incluido sus bibliotecas en HarmonyOS 3.0. El desarrollo de HarmonyOS 3.0 comenzó el año pasado y Huawei confirmó este progreso en la conferencia de desarrolladores Huawei 2021. A partir de entonces la compañía comenzó a probarlo en los smartphones y el lanzamiento se realizará el 27 de julio. Mientras tanto Android 13 aún no ha sido lanzado y su proyecto de código abierto estable aún no llega. Por lo tanto Huawei ha optado por quedarse con Android 12 mientras está totalmente libre Android 13. Huawei no está respaldado por Android oficialmente y tiene que buscar el proyecto de Android en código abierto. Por eso si Huawei elige seleccionar una nueva versión de Android para Android 13 esta sería Android 12 pero también podría ser que ocupara Android 13 según el momento de desarrollo de este nuevo software. Por el momento Huawei no ha revelado si existirá en Android 13. Si esto no sucede entonces significa que HarmonyOS 3.0 será totalmente global. Damas y caballeros están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este vídeo. Si te hará del contenido te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Muchas gracias por tu preferencia y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!